Hablando de la moda, ¿no? No, perdón, antes que nada mandar un beso a todos los hijos de Marcos, a Rocco y a mí misma, porque hoy se cumplió un mes de que había dejado el programa del fallecimiento de Marcos, me cuesta decir fallecimiento, la verdad que produce el mes, mis amigas, Adri, Evelyn, que han perdido sus maridos, me decían, el mes es muy terrible, y es muy terrible porque uno se acuerda el minuto al minuto hace un mes, y uno dice, si pudiese volver para atrás y cambiar las cosas, pero no, no se puede. La verdad es que, hablando del mes, en la religión judía, el primer mes no se puede ir al cementerio. ¿No se puede ir? No, no podés ir al cementerio. Tenés que mantener, se hace una ceremonia al Shloishim a los 30 días, pero justamente para que en ese mes te acompañe la gente y vos puedas hacer como una introspección, que puedas hacer un pequeño, un mínimo duelo, y no que enseguida estés visitando y que te aferres a la muerte de esa manera. Hay un mes en donde no se puede ir al cementerio. Mirá vos, siempre es lindo, todo tiene un porqué en la religión judía. Y a veces ese porqué es muy inteligente, porque en realidad lo que hace que uno pueda elaborar el dolor, la pérdida, y que no significa que al mes estés curada y que se haya ido el dolor, pero bueno, es un mes para cuidarte, para que te cuiden y no ir al cementerio. Es verdad, es verdad, y además hay una cosa que es cierta, hay que acompañar al duelo, hay que estar en el duelo. Si uno tiene ganas de llorar, llora, uno tiene ganas de reírse, se ríe, pero hay que saber acompañar el dolor, entenderlo y acompañarlo. Y transitarlo. A eso voy, el acompañarlo quiero decir transitarlo, ¿no? No está mal, y uno cada día un poquito más, un poquito más, pero como dije el primer día, él está invisible, pero está en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Y vos viste más de cómo las fechas tienen esa cosa especial, las fechas siempre te recuerdan, te recuerdan cosas. El primer evento, el primer evento posmuerte, es decir, la primera Navidad, el primer año muerto. Las fechas siempre, porque mirá, a mí habrán pasado 11 años y la fecha es la fecha. Y es como una especie, yo lo tomo como una especie de homenaje. Es verdad. Es un homenaje. Es un homenaje, sí señora, es un homenaje. Bueno, visto todo esto y viviéndolo junto a ustedes, a mis amigas y junto al público, que la verdad que nada les oculto, vamos a hablar ahora de otra grande que ya no está en el mundo.